Hemos llegado a Senegal y el primer proyecto que hemos conocido está en manos de médicos del mundo. Se desarrolla en Piquín, que es una zona densamente poblada y con enormes problemas de salubridad, en la que el Centro de Salud desempeña una labor heroica, con pocos medios pero muchísima dignidad. Lo primero que nos han explicado es que la principal carencia está en la salud sexual y reproductiva. Mujeres profesionales del sexo, colectivos de gays y lesbianas y personas con problemas de drogadicción o infectados por el VIH son colectivos especialmente vulnerables porque al problema de salud se le asocia otro de estigmatización que hace que demasiada gente no acuda al médico aun cuando presenta síntomas evidentes. Las principales causas de mortalidad son las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades infecciosas, la malaria, las enfermedades diarreicas. Senegal ocupa el puesto 162 de 188 en el Índice de Desarrollo Humano. Un 46% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y un 30% lo hace en la pobreza absoluta. La esperanza de vida ronda los 67 años y el país ocupa el puesto 151 en el Índice de Desigualdad de Género. De la mano también de médicos del mundo y de forma casi clandestina nos hemos reunido con un colectivo LGTB que en Senegal con un 95% de población musulmana pues sufre una represión terrible. Curiosamente la homosexualidad no está penada pero se considera acto contra natura. Bijou y Michel nos contaban sus experiencias personales, el modo en que sus familias les habían repudiado, la persecución policial, los despidos del trabajo. Son activistas admirables que en las peores condiciones permanecen fieles a sus principios y luchan por ser libres pues para poder amar y vivir como desean. Al día siguiente nos hemos desplazado a Gandiol, una localidad a cinco horas al norte de Dakar. Allí hemos descubierto una historia única liderada por Mamadou Día, un joven excepcional, que hizo en su día el viaje en un cayuco pesquero familiar desde la costa senegalesa hasta la isla canaria de La Gomera. Mamadou, después de un tiempo viviendo en España, llegó a la conclusión de que el verdadero desafío estaba en volver a su Gandiol natal y lograr generar las condiciones de vida suficientes que permitiesen a los jóvenes desarrollar sus proyectos de vida. Así es como montó Jajatay, que es un proyecto de desarrollo comunitario que ha seducido a muchos jóvenes y que es una especie de precioso sueño romántico, ¿no?, cumplido a base de mucha fe y de mucho esfuerzo. Teníamos muchas ganas de ver sobre el terreno el proyecto de la Gran Muralla Verde, una idea compartida por trece estados del África subsahariana con la que se quiere frenar el avance de la desertización en la línea del Sahel. Pudimos comprobar los resultados de la misión que estamos apoyando financieramente desde Guipúzcoa gracias a la ONG Solidaridad Internacional. Allí se están plantando hasta 50.000 árboles, ¿no?, de especies autóctonas con objeto de evitar que las lunas arruinen zonas artícolas de las que viven muchas familias. ¡Aplausos! 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 Si son salas de encarea, si son maras maras cheia, si son salas de baileu, si son estrelas de encantar, si son noites luz para ella, si son días de luna. Durante el último día de visita hemos podido conocer a la Asociación de Mujeres por el Desarrollo Local, que es un grupo de emprendedoras de Dakar que trabajan por la autonomía y el empoderamiento de mujeres. Y la verdad es que son artesanas, envasadoras de productos naturales, pero que comparten ideas muy poderosas sobre la mujer y su rol en este país. La verdad es que la energía senegalesa tiene nombre de mujer, las mujeres y los jóvenes tienen muchísimo empuje en este país y tienen también las ideas muy claras. Es verdad que necesitan acompañamiento y también nuestra financiación para poder resolver tanta desigualdad, pero sinceramente nos volvemos de este viaje con una sensación muy intensa de optimismo y esperanza. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.